Avance del episodio número 72, día 101 de competencia, tendremos nuevamente esta carrera contra reloj, carrera biométrica en zona de construcción, algo así dijo Antonio Rosica, la verdad es que desde el día de ayer no me puedo aprender todo lo que comenta Antonio Rosica de estas pistas, pero veremos quien se lleva estas medallas. También tenemos que, pues bueno, a los azules no se les hace justo que tanto rojos como colombianos se hayan unido contra ellos, y pues bueno, por ahí comentan que nadie quiere a los azules, así que, pues bueno, dice Ever que dos contra uno, claro que sí, así que colombianos y rojos irán contra los azules. También tendremos una apuesta de cabellera, así como en la lucha libre, y pues bueno, se pondrá bastante interesante la competencia, es prueba dos contra uno en este caso, y al final de este avance vemos una trampa que hace el equipo colombiano en contra del equipo azul, que por ahí le tiran una pelota a Josef Fara cuando vienen de regreso corriendo, así que, pues bueno, este es el avance del episodio número 72 del Exatlán. Gracias.